Ah, esto Hola Pero donde esta Kimberly Loaiza Donde esta esa boluda Que haces allá pelotuda, vení Vení aquí, tenemos que grabar Boluda, perdón, vamos Vení, vení Ya estoy aquí, he regresado, regresé Que paso Mira bobo, anda para allá bobo Anda para allá Siento que soy argentino No, 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 100% mexicano Mexicano es la bandera, mazateleco Pero me gusta el acento de Argentina Está muy lindo Vení, vení, boluda Ya, 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 dejate de pelotudearse Comenzá el video Comenzámoslo con el acento argentino Venga, 1, 2, 3 Hola Tiki, estamos muy contentos de tenerlos aquí Nos esperamos que estén muy bien Y si es la primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte tan linda, familia Que tanto amamos Familia Kuki, love Familia, no vayan a pensar que nos estamos burlando del acento No, nos encanta el acento argentino la verdad Saben que, fanáticos de Argentina La primera vez que nos presentamos en nuestras vidas Fue aquí en Argentina, en Buenos Aires Para ser exactos Sí, es verdad De hecho, vamos a poner la primera foto que nos tomamos aquí en Argentina Familia, tristemente hoy es... Hoy es nuestro último día En este país tan hermoso En Argentina ¿Pero por qué? ¿Por qué tan rápido? Porque está muy boluda ¿Tú crees? ¡Boluda! Esa boluda es mía Es mi mina Mucho por hoy Y aparte no sé por qué cambio hasta el tono de voz Me cambia la voz cuando estoy imitando este acento Pero bien, contentos Agradecidos con Argentina Fueron dos conciertos hermosos En el Gran Rex de verdad Familia de Buenos Aires, Argentina ¡Estamos aquí! Fue una energía inigualable Los amamos Gracias, gracias, gracias Esperamos regresar el próximo año Si Dios quiere Falta mucho, lo sabemos Un año Pero el tiempo se va volando, familia El tiempo pasa Sí, miren, véanlo Ahí está volando Van pasando Minutos, segundos, tiempo Sí, sí, sí Lastimosamente la próxima vez que regresemos a Argentina No vamos a hacer gira juntos Va a ser por separado Eso es lo triste O viene JD O vengo yo O venimos los dos Pero yo lo hago solo Y tú lo haces sola ¡Boluda! Ya, suficiente ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, JD? El día de hoy vamos a salir a las calles de Buenos Aires, Argentina Porque vamos a comer toda la comida callejera que nos encontremos por ahí Así es Vamos a recorrer las calles de Argentina y ver Vamos a hacer unas cuentas de pelotudez con nuestra familia de Argentina Así es Así que ¡Vámonos! ¡Hola, boluda! ¡Ay, pelotudita! La chiquitina de la casa No sabemos si estamos diciéndole alguna ofensa Sí Porque la verdad No sabemos qué significa ¿Alguien sabe qué significa boludo? Güey Ah, es como güey ¿Y pelotudo? ¿Y pelotudo? ¿Tiene muchas pelotas y juega a fútbol? Puede ser ¡Boluda! Vente, boluda Tú eres una boluda No, no, no Tú eres una boluda Saluda, boluda No Saluda Vámonos, mi amor Vamos a la calle a probar comida de Argentina ¿Quieres choripán? ¿Quieres choripán? ¿Quieres choripán? ¿Quieres choripán? ¿Qué es eso? Pues hoy esta boluda va a probar el choripán Y no solo eso Va a probar toda la comida callejera de Argentina Y algunos alfajores Juanito también De hecho, Juanito está por acá Vamos a buscarlo Vámonos, ya Vámonos Pásenle, princesitas ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Boluda! Vámonos Vámonos, boludo Vámonos, boludo Vámonos, boludo Vámonos, boludo Vámonos, boludo Vámonos, pelotudos Vámonos, pelotudos ¿Dónde está el pelotudo? ¡Boludo! ¡Boludo! Oigan, se nota que ya nos vamos Vean todas las maletas Es como una pasarela de maletas ¡Ya los vamos! ¡Boludo! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Tú eres un boludo, che Tú eres el mini boludito La pasarela de maletas Traemos como tres maletas cada uno, ¿verdad? Sí Porque pensamos que iba a estar haciendo un frío infernal Y que no En realidad es porque estamos viajando a muchos países De aquí vamos para Chile De Chile vamos a Perú De Perú vamos a Colombia De Colombia vamos a Ecuador De Ecuador vamos a Guatemala Y después regresamos a México Para hacer las últimas fechas de México Que son Puebla, Querétaro y San Luis Dale like a este video si quieres que el próximo año Viajemos a tu ciudad Y cantemos contigo ¡Sí! ¡Vamos! Pero bueno, por el momento ¡Vámonos a la calle! ¡Boludo! 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 ¡Ay! ¡Acompáñanos, boludo! ¡Aquí! Ahora sí Hagamos el corte ¡Che, boludo! ¡Estamos en la calle! Llegamos a la calle Estamos a punto de probar toda la comida Aquí en Argentina Oigan, y ya estamos viendo que aquí frente a nosotros Ya hay puestitos de comida callejera Así que nos están esperando ¡Miren! ¡Miren! Familia, pues vamos a llegar a este lugar Que fue el primero que vimos Este lugar se llama Parripip Tres cincuenta Aquí venden mini bife bife Bondiola, que no sé qué es bondiola Bondiola es cerdo Es cerdo Tenemos carne Miren, miren este El más grande que van a conseguir acá ¡Wow! El más grande ¿Por qué el Leo lo vio y le hizo así? ¡Sí! ¡Delicioso! Sí, es el más grande este Es el más grande de todas las caneras Y el más rico Oigan, por acá dicen que aquí venden el choripán más rico Vamos a comprobarlo en unos instantes más Vení, vení, boludo, vení La mejor comida pasa boca en boca, chicos, ¿eh? Bondiola Vamos a pedir una bondiola Una bondiola, claro Que cuesta mil cien pesos argentinos Si no me equivoco Sola y tenés mil cuatrocientos Completa con jamón queso y huevo Después tiene para ponerle Dame la completa, por favor Mil cuatrocientos pesos argentinos ¿Cómo cuántos dólares son? ¿Tres dólares? Tres dólares y medio, me parece No sé cuántos son las dos Tres dólares y medio, chicos Ok Esperar a que nos den esta riquísima bondiola Así que Sigan viendo ¿Puedo probar la bondiola? ¿Sí o no? ¿Sí? Manito, ¿por qué esa cara? ¡Boludo! ¿Tú quieres probar la bondiola o no quieres probarla? ¿Sí quieres? Sí, ok Todos queremos probar la grandiosa bondiola Dicen que es de cerdo Y saben que me encanta el cerdo Ni siquiera me lo imagino La verdad no sé qué puede ser, cómo es Pero bueno Ahorita la vamos a ver Se me antoja igual la bondiola Me lo han pintado riquísimo Ya tenemos aquí la bondiola La famosa bondiola Y me acaban de decir que Boludo, es una grosería Todo el video está censurado ahora Yo diciéndole a mi hijo Boludo, boludo, boludo Perdónenme, boludo Oye Nos amamos, saben que los amo, boludito hermoso Ese cariñito, ese cariñito Pero vos si eres un boludo de mierda Es una grosería ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ok, voy a tener que censurar Muchas gracias A ver, ¿qué le echamos? Criolla Criolla ¿Qué tiene la criolla? Tomate, cebolla, morrón y vinagre Esto es típico No, vamos a echarle, claro Si es típico le voy a echar Yo creo que nomás a los nuestros Y a los de los niños A los de los niños no le vamos a echar nada Porque son un poquito especiales Con los de la salsa Ok, bondiola Siento que es como la del pico de gallo ¿Y qué más tiene, bro? ¿Esto qué es? Tenemos chimichurri Chimichurri Después tienen robenzal Que es perejil y ajo Con aceite También tienen ají picante Ese sí pica, pica, pica Bueno ¿Qué más le quieres echar, boludo? ¿Cuál es el picante? A ver, dime La cuchara de madera Vamos a ver si es tan picante Para unos mexicanos Como nosotros ¿Como caramelo? ¿Como caramelo? Caramelo, boludo Ay, no, no, no No puedo decir eso Porque es grosería Ya leche Ok, ya Hola Déjala, déjala Déjala No quiero que me interrumpan Déjala Venga, me interrumpan Vente, vente, vente Pásale, mi amor Pásale Pásale, pásale Con cuidado ¿Cómo estás? Dámelo porque la verdad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Vine de Mendoza a verlo ¿Qué? De Mendoza vine a verlo ¿Nos viste en el concierto? Sí, sí fui Gracias, mi amor Qué bien Un placer Mira, saluda al vlog Vas a salir aquí Hola Hola Abraza aquí Qué hermosa ¿Cómo estás? Wow Siente bonito conocerte De verdad Qué placer Mira lo que vamos a probar Una bondiola Qué rico Qué rico, ¿ah? Te invito una Después, haz una bondiola a ella, por favor Te voy a invitar una bondiola, ¿ah? ¿Para que comas con nosotros? Estaba viendo la setia Y la miraba ahí, ¿verdad? Me pego la boche y digo Me deseo todo la setia ¿Y quién te dijo sí? Gracias, mi amor ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos 27 27 ¿Veintisiete? ¿Y para que yo? Estamos jovencitos Guapos Gracias por ir a vernos Muchas gracias No llores, mi amor ¿Qué te pareció el concepto? ¿Te gustó? Lo amé Lo amaste, lo amaste Sí, lo amé Ah, el año pasado El año pasado hizo mucho No, no, no No, pero esto sigue Está mejor porque este estuvo más duro Sí, ya estuvo más duro Ay, lo amo Yo también ¿No tomamos una foto? Claro que sí Mi amor, gracias Cuídate mucho, ¿eh? O sea, ahí para que tengas tu bondiola Que te disparó, JD Así se dice en México Cuando te pichan algo Cuando te invitan algo Te disparó Oigan, bueno, ya Vamos a probar esto Pero véanlo de cerca Es como un sándwich Tiene carne Huevo Jamón Pero es carne de puerco Huevo Huevo frito Jamón Y queso Ah, ¿también tiene queso? A ver, pequeñuela Siente que vas a probar la bondiola ¿No quieres probar la bondiola? Uy, se ve bien rico este sándwich A ver, Juanito Tenga a mi rey Oh, qué interesante Pruébalo, mi rey ¿Quieres este sándwichito? Vamos a probarlo Cheers, todos Cheers Cheers, cheers, cheers ¿Te gustó? Wow No estoy mintiendo Está delicioso Está bueno Felicitaciones al chef Wow, wow De verdad, está riquísimo Vení, vení Vení Come con nosotros bondiola Come con nosotros bondiola Venga, venga, venga Venga, llérales Nos traigo con la otra Wow Hola, hola Hola ¿Cómo están? Bien Qué bueno Está buena la bondiola Ajá Sí, más Sí Nunca le habíamos probado ¿El choripán? Probará Ahorita vamos con el choripán Vamos a probar ¿Qué les gusta más? La bondiola o el choripán Vamos por fácil Choripán 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 Que se escuche Choripán 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 El choripán salió como el mejor sándwich del mundo ¿De verdad? Sí El choripán es el sándwich primer lugar en el mundo más rico Wow No me sabía ese Dado No, ni yo tampoco Hace poco, hace poco salió Un aplauso para el choripán Oigan ¿Qué te pareció, hijo? ¿Te gustó? ¿Like o no like? Claro que sí ¿Qué te pareció? ¿Like o no like? Juanito, like No, a Juanito le encantó ¿Cómo se le marcan los dientecitos? Los dientecitos de Juanito ¿Me das, Juanito? ¿Me lo puedo comer? Ni siquiera lo piensas, paquero Es rico el pan está bien bueno La carnita De verdad, me gustó mucho Vamos a ir a otro lugar para probar otra cosa No se pongan tristes, chicos ¡Vení! Venimos por el choripán El mejor choripán Venimos por el choripán Venimos por el choripán Ok, estamos llegando a otro puestecito Que tiene varias cosas Me gusta porque tiene la bandera de Argentina Aquí representando Muy bien, muy bien ¿Qué vamos a probar de este rico lugar? Aquí parece como que todo es muy azucarado ¿Verdad? Sí, veo muchos dulces Veo muchos pasteles Pero también veo que venden empanadas argentinas Así que vamos a probarlas ¡Empanaditas argentinas! A probar Hola, chicos, ¿cómo están? Choripán 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 Esa energía no es Argentina Argentina ¡Argentiína, Argentina! ¡Argentiína! ¡Argentiína! El choripán queda raro acá Es verdad Es una palabra Ok Es una frase ¿Te gusta el... Es como... Es como... Es como decir algo O si nos vamos albur ¡Oh, ok! Ok, ok, ok Pero disculpa en nombre de todos los meses No, no, no No, no lo avisamos ahora La hacemos jodiendo La hacemos jodiendo Pero... Bolludo Es muy grosería No, no pero tu eres un boludo no eres un boludo sos un salame nos vamos a una poquita para el recuerdo nos ayudas a tomar a che gracias familia leo puedes venir a pagar boludo che estos son postres argentinos muy ricos son postres argentinos che pero dejemos el postre para el final chica no 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 ya de buena para el final lo mejor es al final aquí tenemos 4 empanaditas veanlas por favor son hermosas y aquí viene una che que seguro quiere una juanito ve una empanada vente una empanadita rica juanito le hablas y ya sonríe que le pasa agarrala che se ven bien ricas amigos se ven delicioso y huelen muy bien pregunta seria cuanto cuesta cada empanada 300 pesos argentinos cuantos dolares son? casi un dolar es menos de un dolar menos de un dolar puedes comerte esta empanada de carne wow no si juanito ya la esta probando oferton a ver catador de empanadas dinos like a juanito todo le esta gustando hoy esta muy sonriente como lo pueden ver siento que a juanito no los cambiaron es muy extraño que este tan sonriente algo le esta pasando o sera que realmente ay mira dice like 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 a ver like 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 juanito like y a ti kima te gusto? si o no? a kima tambien le gusto voy a probarla yo wow esta muy rica eh? veanla por dentro es deliciosa esta carne como como adios padre argentino cual te gusto mas? la bondiola o la empanada? no con la empanada a ti cual te gusto mas? la anterior o esta? esta y a ti juanito cual te gusto mas? esta o la bondiola? y a ti cual te gusto mas? la bondiola porque va perdiendo ay dios no 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 si la bondiola me gusto contra la corriente no se no se es que estan bien ricas las dos son sabores diferentes pero al parecer ganó la empanada aqui vamos a probar otra cosa callejera a ver que nos encontramos es que mira bobo anda pa ya es que se me quedo viendo anda pa ya mira bobo felicitaciones al chef felicidades sabes lo que hiciste? boludo me tiene la empanada esta bien para que las palomitas coman vengan 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 mira aqui hay comida a comer te viene a comer a ti ay que miedo yo me voy boluda esta paloma argentina no tiene hambre hoy vamos a alejarnos vamos a alejarnos para que lleguen las palomas a comerse esa empanada vámonos podría decir que estamos contaminando pero no estamos alimentando que les dije que les dije mira Kim si lo logramos el propósito se cumplio no yo voy por mi empanada esta racera que yo solo la puse ahi porque iba a regresar por ella wow sabe mejor che lo juro que mira bobo que mira bobo hi bro bonita bonita hermosa i love argentina estas vomitando cecia esas palomas estan mas limpias que tu no yo se pero el piso no el piso lava osea que calienta y tu sabes bueno si descontaminado entonces oigan vean el siguiente puesto al que vamos a llegar wow si bandiola chori tiene a messi pintado ahi este es el puesto mas epico hasta el momento porque tiene a messi saben que somos messi lovers messi lovers messi messi lovers ay mierda boluda ven veni 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 si le encanto la empanada te gusto mucho ahi mi amor te voy a pedir esto para que puedas descaminar a gusto y comerte la gusto tiene frio pero ella quiso hacer off ni dejenme les digo ella esta muy hermosa asi obvio pero ella la eligio y le dije te va a dar frito mi amor ponte algo y no buenas tardes la señora jd no existe buenas tardes me puedes dar un bife de chorizo por favor completo? completo si algo mas? nada mas bueno pedimos un bife de chorizo la verdad yo no se exactamente que es no ni yo tampoco pero estoy seguro que es un bife de chorizo ya tenemos aqui el bife de chorizo se parece muchisimo al bondiola porque la presentacion es en un sandwich por eso se parece por el pato también es un pedazo ahi de carne y huevo esta carne de res es de res bueno tambien tiene un huevo aqui les gusta mucho el huevo ay si muy bien muy bien porque yo tambien soy huevo lover yo no soy tan huevo lover pero no yo si yo si a ver pruebalo lo voy a probar mientras Juanito y Kima se acaban sus empanadas si Juanito todavía le queda voy a probarlo la verdad huele delicioso pruebalo voy a hacerlo lo que mas te ha gustado che no digo chi chi esta rico a ver a ver al cine como hubieras comprado uno no te alcanza no se sabe amigos esta riquisimo ya no quiero que paso? ya no quiero ya no quieres? wow ah les quiero dar a las palomas ya no quieres Juanito ya no quieres Juanito? dásela a las palomas pues ahi nomas avientala mi amor y van a llegar ahi las palomas te lo juro mira avientala ahi en el piso ahi esta ahorita van a llegar ellas mira ay papá me quedo como un huequito asi ay no ya me quedo un huequito te lo juro con un pedacito con un pedacito no Juan no por que no hija? no lo siento sigamos con el bife de chorizo esta muy rico pero no se a mi si me gusto a ti no mucho no me encantó es que sin el huevo tal vez hubiera estado mejor el otro huevo no sabía tanto a huevo pero este si osea que quieres un huevo que no sepa huevo no quiero que tenga huevo mejor es para que quiere huevo no no quiero huevo mira este mi amor pruebalo Juanito yma pruebalo que bueno porque asi le gusta volar hija pruebalo mi amor no no lo quieren probar ya te llenaste mi amor ah que bueno porque sigue el postre y ya te llenaste ya no te va a acabar el postre el postre si chicos muy rico pero siento que va ganando la empanada la empanada de galabasta estas palomas son muy comelonas yo creo que hay que compartirles esto también tanto si lleguenle lleguenle es de ustedes se van a venir todas las palomas de Argentina jd el encantador de palomas no existe y se pudieron las palomas regresen 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 veniii veniii boluditas vamos al siguiente puesto cual les quieres Juanito? este 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 Juanito quiere todo todo quiere este 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 llegamos a otro puesto estamos viendo que pedir no sabemos que pedir ahora proboleta proboleta es el queso no? aquí marcó al pido hija ellos quieren que pidamos todo ey tampoco es un juego esto eh vamos a pedir una hamburguesa para ver como es la hamburguesa una completa despacio 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 porque se puede romper eso si se puede caer esto pedimos una hamburguesa sabemos que es algo que podemos encontrar en muchas partes del mundo pero siempre como que cada país tiene su toque y esta dicen que trae huevos no me equivoco una hamburguesa con huevo yo nunca he probado una hamburguesa con huevo esta va a ser la primera vez a los argentinos de veras les gusta el huevo demasiado les encanta huevos bueno esperemos la hamburguesita amigos ya tenemos aquí la hamburguesita con quesito con carne con huevo hijo vente para acá mi amor tía cecia entra en acción tía cecia tun 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 gori cecia no existe lo peculiar de esta hamburguesa es que tiene huevo frito le voy a echar un par de cosas si hay hamburguesa si chicos como pueden darse cuenta hay más hamburguesas para echarle a la hamburguesa hay capsules mayonesa iba a decir mayonesa yo le voy a echar algo diferente yo le voy a echar chimichurri no tienes algo picante por aquí ah esto no se llama hamburguesa se llama pati hay huevo y todo eso parece como una hamburguesa ah 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 corrección corrección no es una hamburguesa es un pati completo ok aprendiendo siempre se aprende algo nuevo ok entonces es un pati completo no es una hamburguesa que bueno que me corrigieron gracias amigos argentinos pero si es como una hamburguesa parece parece oigan bueno vamos a probarla ahi estan con tía sencia vamos osea en malas manos voy a probarla esta buena esta pati esta rica la carne le da buen sabor si la carnita esta buena el pan esta bueno el huevo tambien si esta pati nos costo 950 pesos argentinos aqui esta cuantos dolares son 950 pesos? 2 dolares barata 50 centavos de dolares osea medio dolar por una pati wow wow si economica y rica vale la pena es que si me le doy un 10 bueno mira todo bien todo bien oigan chicos la victoria rico se come rico aqui en estos momentos vamos en búsqueda de un postre y todavia un choripan ay es bastante comida ahi la verdad el que tenga miedo de morir que no nazca prueban esta hamburguesa no quiero mi postre ahorita llegamos para el postre pero tienen que probar su hamburguesita sal una ok que ande mira juanito prueba la hamburguesa tu tambien hijo mira la hamburguesa mira la hamburguesa ay que paso juanito esta rica se le quedo pegado en el paladar a juanito vamos al siguiente puesto venga estamos regresando al puesto donde vimos unos cuantos postres postrecitos uno siempre vuelve a donde fue feliz y aqui fuimos felices con las empanadas asi que regresamos que vean la cantidad de tartas cual es la tarta mas argentina? ven ayudame ella se quedo a acompañarnos en todo el video va a hacer el outro del video cual es la tarta mas argentina? tu que eres argentina de mendoza chica che yo creo que esta esta? si o no? si puede ser para ti cual es la mas argentina? la ricota la ricota a mi se me antoja a ver ricota y la que dice? ella porque es seguidora de nosotros y no la puedo dejar mal aqui asi no podemos no podemos demostrar a mi me encanta el rico de frutilla con araná 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 una fruta y es de membrillo o de batata? ay papá membrillo de batata? no sabemos que es patata no se que patata que ponen un poquito de cada uno y ustedes dicen cual le gusta no porque estos niños si ven mucho se van a encontrar quiero dos postres una mas tenemos dos postres aqui este tiene manteca manteca y azúcar manteca y azúcar puré de manzana pasas y nueces ok y este es de un queso dulce se llama ricota ricota vamos a probarlo aqui sentados aqui sentados venga 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 hasta la proxima se ven demasiado ricos la verdad huelen bien primero los niños cual quieres probar tu? cual quieres mi amor? este de queso este de queso dulce porque tiene queso dulce cual quieres probar? este? la felicidad de juanito tu cual quieres juanito? este o este? este este me encanta que juanito va en contra de la corriente siempre igual que quien? tu mamá ricota para juanito ahora sigue el tio jaydi no se vale no es justo y ahora mamá mi mamá no mi mamá no si mamá si mamá ella es mi defensora tambien no solo de papá si mamá si mamá si mamá asi me lo imagine en ricota este papá si papá si papá cual quieres juanito? este o este? ahora este cual te gusto mas? este o este? y a ti Kima cual te gusto mas? te gusto mas? te gusto mas el de queso wow bueno yo voy a probar este ya probé el de queso ahora voy a probar este que tal? mmm este cual te gusto mas a ti? el de queso la ricota creo que me gusto mas yo tambien falta mamá que pruebe ese a ver yo soy mas el ricota si a mi tambien pequeños saltamontes les voy a dar una cucharada mas de cual quieren? de este o de ese? de este una pequeña broma típica broma wow wow oigan pues la verdad ellos no iban a estar en este vlog pero que hacemos? ni modo que nos vean comer y no comas no se puede tienen que estar aqui vamos a comprar ahora un choripan vamos por choripan buenas buenas regresamos como todo hombre de palabra mujer de palabra aquí estamos de nuevo claro lo dijimos y cumplimos nos dan un choripan por favor papi lúsate papi lúsate la salchicha mas jugosa que tengas ahi grande para mi niña choripan choripan chorichori choripan chau y con chau interrogante ac familia pues la última cosa que vamos a probar es el choripán y ya lo tenemos aquí listísimo la felicidad de juanito me representa oigan el choripán que es venga para acá les muestro es por supuesto otro sándwich pero es un chorizo partido por la mitad vean el chorizo si yo lo junto aquí un chorizo se ve rico juanito choripán para ti y más choripán para ti no quieres tú te lo pierdes yo me lo como choripán para la bella la reina que te pareció juanito like está rico verdad ya se arrepintió ya se arrepintió muy bien muy bien por arrepentirte y darle la oportunidad al choripán la verdad yo ya he probado choripán varias veces una dos tres está muy bueno Juanito se escuchó algo un trueno desde tu pañal qué fue eso está rico mira 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 Juanito acá mira mira mi dedo está quebrado a ver tú hazla así Kima también tiene el dedo como su papá mira la verdad familia tengo que admitirlo creo que mi favorito es el choripán el mío también de toda la comida callejera que se probó el día de hoy choripán el choripán fue el top de hoy corona de choripán ahí está y es real que la salchicha está muy suave si la salchicha no está dura está suavecita jugosita y con un sabor yo sé que se escucha mal chicos pero no lo tomen a mal yo con mi familia no estén albureando por favor ese se le cayó a Juanito y ya lo metió Juanito se te cayó este ya no sirve papi porque se cayó ahí pero mamá te va a dar un pedacito me encantó me encantó un aplauso para el choripán por supuesto tengo que enseñar a mi hijo a que sea limpio cómo se va a comer algo que se le cae ahí ustedes saben que yo predico con el ejemplo seguramente la verdad que ese piso está rico es que el piso de argentina es demasiado limpio seguramente un perro mío cagó eso de todo y eso le dio un sabor sabroso a esa empanada choripán 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 y bueno pues esto ha sido todo por hoy esperamos que este vídeo les haya gustado lo suficiente para darle recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí también las redes sociales de Jukilop van a aparecer aquí obvio los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este vídeo y bueno ti Jukilop nos vemos en el siguiente vídeo les mandamos un beso un besito adiós nos vamos de Argentina no sabemos cuándo regresamos pero buena despedida buena despedida chao chau 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 chau